Hola que tal les habla DavidBlox el día de hoy para traerles un nuevo video. Digamos que el FIFA 22 no ha sido el mejor juego que ha sacado EA Sports en los últimos años. Una buena cantidad de gente dentro de la misma comunidad de este videojuego se ha manifestado por distintas cosas que no han sido de su agrado, digas de jugabilidad, licencias, precio, novedades, etc. Aunado a eso, sus protagonistas, en este caso los mismos jugadores, también han estado manifestando sus inconformidades a través de distintos medios dejando saber qué cosas no les había gustado de esta entrega. Es por eso que, aprovechando que ya está en su etapa final, te vengo a traer 8 jugadores que se han quejado del FIFA 22. Como ya es costumbre, esto es una lista, no un top, por lo que el orden en que se vayan mencionando no tiene relevancia alguna. Dicho esto, comencemos. Número 1. Antonio Rudiger. El defensa perteneciente al actual campeón de la Champions League es el primero en esta lista de jugadores inconformes con el FIFA 22. La razón de su molestia es más habitual de lo que creen. A través de su cuenta de Twitter, el alemán mostró su inconformidad ante dicho videojuego debido a que le pusieron solamente 75 de ritmo en su carta para esta edición. A continuación, el mensaje que les dedico. Vamos EA Sports, 35,8 kilómetros por hora de velocidad máxima en el campo y solo 75 de ritmo en FIFA 22. ¿Qué necesito hacer para tener 90 de ritmo? ¿50 kilómetros por hora? Es curiosa la exigencia de Rudiger porque actualmente él no está ni siquiera en el top 25 de los defensas centrales más rápidos de esta edición. De hecho, a raíz de lo que él espera en calificación de ritmo, solamente hay dos jugadores en esa misma posición de defensa central en todo el FIFA 22 que superan el 90 de ritmo con su carta normal. Uno de ellos es Jedmir Haliti, tiene media general de 61 con carta de bronce. Juega en el AIK Solna de la Alsbenskan del fútbol de Suecia. Ay, disculpen si no lo estoy mencionando bien. Con todo y eso, su ritmo en esta edición es de 91 siendo el más rápido en esa posición. El otro defensa es Jeremiah St. Just del Mainz 05 de la Bundesliga. Otra vez perdón si no lo menciono bien. Él tiene 76 de media general con carta de oro y de igual manera tiene 91 de ritmo en su valoración. Ya vimos que imposible que le pongan esta puntuación al central del Madrid, no lo es. Número 2. Martin Braywaite. El actual delantero del español, quien tuviera un polémico paso por el Barcelona, es otro de los que no quedó contento con su ritmo para esta edición. Al igual que el puesto anterior, el atacante recurrió a su cuenta de Twitter para hacer ver su inconformidad y le dedicó las siguientes palabras a EA Sports. Tengo una pregunta EA Sports. ¿Mis valoraciones están bajo mi condición actual post-operatoria? Corro a 80 con muletas. Esto debido a que la carta que recibió el danés fue con media general de 77, pero su ritmo fue valorado en 80. Tan solo en la línea de atacantes del Barcelona con las que inició el juego, había otros 7 jugadores que superaban en velocidad a Braywaite. Pero al menos le gana a la carta del Kun Agüero y a Luc de Jong, que solo les pusieron 71 y 50 de ritmo respectivamente. Y también tienen carta de oro. El hombre sensación y posiblemente la cara del fútbol en un futuro no muy lejano, también forma parte de los que no quedaron conformes con el FIFA 22. Acá fue un poco diferente ya que no hubo redes sociales de por medio. Fue la misma cuenta del Borussia Dortmund en YouTube quien subió un video de algunos de sus jugadores reaccionando a sus valoraciones, entre ellos el ya mencionado delantero. El conductor encargado de dicho video le menciona que recibió media general de 88, lo cual alegró al noruego, pero fue un mismo comentario de dicho presentador lo que enfureció a Haaland. Y es que dicho personaje le recalcó el hecho de que estaba por debajo de Lewandowski y de Mbappé, a lo que él simplemente dijo sin comentarios y se fue con cara de pocos amigos. ¿Estás contentos? ¿Estás contentos? No es malo, sí. Lo que quiero decir es que Lewandowski es 91 y Mbappé es 91. ¿Estás contentos? No comes. Número 4. Dele Ali. Sin dudas Ali es un viejo conocido en el canal. Él también estuvo inconforme con su valoración del FIFA 22, pero a diferencia de los primeros dos casos, acá no hubo un motivo en específico, sino que en general su media fue el motivo de su molestia. Lamentablemente, esta queja no fue en redes sociales y tampoco hay un video como prueba, pero las declaraciones al respecto fueron publicadas en el portal de esports, Jinx. Estoy en una especie de huelga con el FIFA por mi valoración. Normalmente no me molesta tanto, pero esta vez no soy un 80. Y es que su molestia es entendible hasta cierto punto. El inglés tenía tres ediciones, del 2018 al 2020, manteniendo una valoración de 84. En el 21 bajó un puntito y para el 22 dio el bajón hasta un poco aceptable para él, 80 de media. La promesa inglesa que parece que solo quedó en eso, hoy es nuevo jugador del Besiktas de Turquía. Número 5. Jordan Henderson y Mason Mount. Como parte de las campañas que tienen al ser socios, Liverpool y Chelsea hicieron una serie de videos donde algunos de sus jugadores reaccionaban a sus nuevas valoraciones para el FIFA 22. Las reacciones de ambas plantillas fueron muy variadas, unas aceptándolo y otros no tan de acuerdo con lo que les pusieron. Sin embargo, en este caso en particular se resalta lo que hicieron los dos jugadores ya mencionados. ¿El motivo? El descontento por su valoración llegó al punto de tirar a la basura la copia que EA Sports amablemente les regaló. Henderson tiene una media general de 84, dos puntos menos que la edición del 2021, y Mount subió tres puntos con respecto a su carta de la entrega anterior, pero aún así no terminó convenciéndolo. Venciéndolo. ¿Qué fue el último año? No sé, es más... Estoy más marido con eso. ¡Wow! Obviamente esto fue en un tono humorístico, puesto que ambos las recogieron después, pero en esencia la reacción fue maravillosa. Pero lo que no fue actuado fue su inconformidad por la media asignada. Número 6. Bayer Leverkusen. Este caso es extraño porque no hablaremos de un jugador en específico, pero sí de todo un equipo. Y aunque su queja no fue como tal dirigida al FIFA 22, tiene que ver con eso. A finales del año pasado fue lanzada una carta especial del jugador Navir Fekir del Real Betis con una media de 86 en su edición de Road to the Knockouts. Lo sorprendente de este caso es que la carta, dicho por muchos jugadores, estaba extremadamente chetada, algo más o menos similar a lo que pasó hace algún tiempo con la de Ben Yeder del Mónaco. Tan solo para que se hagan una idea de la popularidad de esta carta, en el portal de Foodbin, uno de los más populares en el tema de Ultimate Team, la carta de Messi Totti tiene 10 mil likes de popularidad. La de Cristiano Ronaldo Totti tiene casi 9 mil likes de popularidad, pero la de Fekir tiene poco más de 31 mil likes en dicho portal, además de 4 mil reseñas positivas. El chiste de todo esto es que mientras mejor le fuera al Betis, eran más altas las posibilidades de que dicha carta, aún con lo chetada que estaba, tuviera un upgrade o una subida de nivel mejor que pudiese llegar hasta los 88 de media general. Es por eso que una gran cantidad de aficionados, no al Betis, sino al FIFA, le estuvieron pidiendo a través de Twitter al Bayer Leverkusen, sí, al club de la Bundesliga, que se dejara perder en su duelo contra el Real Betis correspondiente a la jornada 3 de la Europa League 2021-2022, para que así Fekir tuviera el aumento de media que querían los fanáticos. Fue tanto el movimiento que durante ese partido se logró captar a este par de aficionados con un cartel muy inusual que decía, Leverkusen, por favor pierde para la carta de Fekir. Por más absurdo que suene, el Bayer se pronunció al respecto y a manera de broma les dedicó el siguiente tuit. Estimado Twitter de Fútbol, por favor dejen de pedirnos que perdamos en nuestro duelo ante el Betis para que puedan actualizar su carta de Fekir. Necesitamos los 3 puntos y más cartas especiales para nuestros jugadores. Gracias. Atentamente, Bayer Leverkusen. El tuit tuvo más de 80 mil interacciones, entre ellas estuvo la de la propia EA Sports, quien contestó con este emoji ante el descontrol que se estaba generando por una sola carta. La cosa no quedó ahí, ya que dicho partido terminó en empate y la cuenta del club alemán no iba a perder la oportunidad de aprovechar esta situación, así que posteó la siguiente carta del FIFA con un perdón incluido y muchos emojis pensando. Número 7. Emiliano Martínez. Por si creyeron que en esta edición no habría un latino, pues el Dibu vino a salvar el video, ya que el arquero de la Premier League y de la selección argentina también recurrió a sus redes sociales debido a que no estaba tan de acuerdo con la valoración que le dieron. El guardameta nacido en Mar de Plata formó parte del equipo de la semana número 9 del FIFA 22. La gente de EA Sports le regaló su carta de manera física, pero lejos de emocionarse, el Dibu se quejó de esta manera en su cuenta de Instagram. Gracias EA Sports por la carta de FIFA. ¿Qué piensan de mis números? ¿60 de velocidad? Y es que a diferencia de su carta normal, solo le agregaron dos puntos más de velocidad al hoy guardameta de la albiceleste. Número 8. Alan Saint-Maximin. Por último tenemos esta peculiar y cómica situación. Acá no hay una queja contra una carta en particular y por extraño que suene, ni siquiera va contra un jugador, sino contra un director técnico. El futbolista francés que actualmente pertenece al Newcastle de la Premier League se quejó a través de sus redes sociales por el ritmo tan bajo que le pusieron a él comparado al de Steve Bruce, el hoy exdirector técnico de dicho club. Si aún no entiendes, aquí va el por qué. ¿Me pueden explicar EA Sports por qué me dieron 91 de ritmo a mí y 99 de ritmo a Steve Bruce? Este tuit estuvo acompañado de un clip que se popularizó en esta red social, ya que en él se ve como en el FIFA 22, el estratega anteriormente mencionado sale corriendo a una velocidad impresionante después de ganar un juego a pesar de sus 60 años de edad. Incluso se ve como supera a otros jugadores que también salían de la banca a celebrar. Lamentablemente Steve ya no es más director técnico del Newcastle, por lo que ya no podremos ver ese clip en live action, pero me pareció bastante chistoso cómo hicieron esa queja a manera cómica de un detalle que para muchos se nos pudo haber pasado. Estos fueron los 8 casos más destacados que encontré acerca de esta temática, pero hay otros que sí son quejas, pero personalmente no requieren todo un lugar en el video, como por ejemplo Patrick Bamford poniendo emojis de excremento al retuitear las valoraciones en FIFA 22 que compartió su equipo, el Leeds United, Riyad Mahrez poniendo estos emojis dudosos al compartir una nota sobre su media en este juego, o Harvey Elliott de Liverpool quien después de que una cuenta de Instagram compartiera cómo lucen el FIFA 22, él respondiera... Como ven, no hay mucho de dónde sacar, pero aún así se los comparto. Y eso fue todo por hoy, recuerda que si te gustó me ayudarías muchísimo si dejas tu like a este video porque me ayuda mucho en el tema de recomendación. Cuéntame aquí abajo qué opinas acerca de cómo se comportan algunos jugadores con sus respectivas calificaciones y si te gustaría que, eventualmente, hagamos una nueva versión pero ahora con el FIFA 23. Si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas y que por favor actives la campanita de notificaciones ya que estaremos subiendo más videos de FIFA y de algunos otros juegos como el eFootball, Fortnite, Warzone y más contenido como noticias, easter eggs, misterios, curiosidades y muchísimo más. Te dejo mi Twitter en la pantalla por si me gustas ir a seguir, arroba davidboxcool, ya que por ahí andamos comentando alguna otra noticia que no necesite todo un video y también andamos dando nuestra humilde y sincera opinión de temas como fútbol internacional, fútbol nacional, películas, recomiendo series y hablamos básicamente de todo un poco. Por si gustas ir a platicar un rato, por ahí andamos. También tengo Instagram por si me gustas ir a seguir por esos lados, ahí me encuentras como davidblogs tal y como aparece en pantalla, en donde les subo historias de lo que hago en mi día a día, hacemos dinámicas chéveres, les pido consejos, les platico de mis problemas y la neta armamos un cotorreo bastante sabroso por si me gustas ir a acompañar por allá. Ya por último pero no menos importante, también le ando echando muchas ganitas a los directos, ahí andamos en twitch.tv diagonal davidblogs por si me gustas ir a acompañar. Somos poquitos pero los que estamos formamos una comunidad bastante chula, si te quieres unir ahí te esperamos casi, 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 casi todos los días para que nos acompañes. Si tú dices David me caíste muy bien, qué buen contenido, crack, máquina, fiera, pero qué hueva irte a buscar en todas esas redes, mi hermano, no te preocupes, porque todos los links directos están en la descripción. Vas, le picas, me sigues y ya estamos. Es todo. Ahora sí me despido, yo soy David y nos vemos hasta el próximo video. Adiós molestones con su valoración de FIFA. Ya no me voy a ir, ya no me voy a ir.